Si deben cortar el pasto de su casa, avisen a sus papis que veremos la canción del jardinero. Cuando voy a dormir, cierro los ojos y sueño, con el olor de un país florecido para mí. Yo no soy un bailarín, porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz. Yo no soy un bailarín, porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz. Y que una no es, es arrugada y viejita, pero que puede ofrecer mucha, mucha, mucha miel. Del jardín soy duendefiel, cuando una flor está triste, la pinto con un pincel y le toco el cascabel. Soy guardián y doctor de una pandilla de flores que juegan al domino y después les da la tos. Por aquí anda Dios con regadera de lluvia o disfrazado de sol asomando a su balcón. Yo no soy un gran señor, pero en mi cielo de tierra, cuido el tesoro mejor. Mucho, mucho, mucho amor. Mucho, mucho, mucho amor. Mucho.